¿Qué más a todos? Aquí estamos visitando la finca de los cangrejos, una finca cafetera que está comenzando una nueva parcela de cultivo de café en el municipio de Angelópolis, Antioquia. Estamos haciendo unos ensayos con el dron, por aquí tenemos al Phantom 4 que es de los drones más vendidos durante estos últimos años de la marca DJI. Hoy estamos haciendo un mapeo de todas las personas para lograr un mapa actualizado de cómo va el cultivo del café. Digamos que en sistemas de información geográfica como Argis podemos registrar la evolución de un cultivo, de una cobertura vegetal a lo largo del tiempo y eso tiene beneficios para alguien dedicado al cultivo de café o de aguacates, en fin, todo lo que produce estas tierras tan poderosas de América Latina, en Colombia, en Perú, en Argentina. Digamos que para un granjero, para alguien dedicado a la agricultura, poder analizar la evolución de sus cultivos, poder analizar qué tan saludable está su cultivo hoy respecto al año anterior, respecto al mes anterior, registrarlo semana a semana, pues le da una inteligencia al negocio que no se había visto antes. Es decir, tradicionalmente había una inspección, digamos, de recorrido a pie y todavía se da, pero no es lo mismo tener un mapeo constante de este tipo de cultivos respecto a hacerlo solamente desde el suelo. Hay muchos detalles que se pueden obtener con un drone respecto a un cultivo de estos y poder monitorearlo, pues trae bastantes beneficios a alguien dedicado industrialmente a este tipo de cultivos. Entonces, ese es uno de los beneficios que tiene la aplicación de un drone a sistemas de información geográficos como ArcGIS y que lo hacen una herramienta, pues, tan poderosa. Obviamente que cuando hablamos de sistemas de información geográfica, estamos hablando de un tipo de cartografía o de información de muy alto nivel, de una precisión bastante alta. Y digamos que ese tipo de mapas están vivos, es decir, son mapas que al ingresar información nueva respecto a la salud de las plantas, respecto a la edad de las plantas, respecto a cuántas reemplacé, respecto a los insumos que debo echarles de fertilizantes, etcétera, pues toda esa información me la puede integrar un sistema de información geográfica y me la puede mostrar como un mapa en vivo. Entonces yo, digamos, puedo dar reportes a una... Yo puedo hacer un mapa reporte en el que muestre... En el que tenga, por ejemplo, separadas las parcelas de un cultivo y al tocar cada parcela me muestre la información de cuánto tiempo ha estado así el cultivo, cuánto fertilizante se le echaron en los últimos meses a ese, respecto a cómo está en el otro, respecto a un mapa tradicional que simplemente te muestra una información estática y ahí ya, pues más allá de eso no te da, mientras que un sistema de información geográfica sí te permite tener esa inteligencia o ese mapa en vivo de una parcela o de un aprovechamiento agrológico como estos. Entonces, ese es un poquito un reportaje desde Angelópolis, Antioquia y los dejo con estas imágenes del café. Entonces, aquí estamos ya con lo que es el control del dron. Aquí tengo conectado un celular, en este caso es un iPhone, vía cable USB, el dron Phantom 4 que mencionábamos. Vamos a prenderlo. Ahí ya va calentando el dron, también prendemos el control, en realidad debería ser al revés, primero el control, luego el dron. Accedemos a la aplicación de Drone Deploy que ya vimos la configuración que le dimos. Entonces, aquí tengo el mapa con el polígono que definí, ahí se ven las líneas o el zigzag, el desplazamiento que va a ir realizando el dron y aquí tengo la información de la altitud, que en este caso van a ser 45 metros. Ahí me dice que la nave está calentando. Aquí tengo las otras configuraciones. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es que comienzo la lista de chequeo. Entonces, él comienza a verificar permisos, dron, cámara, control, que todas las cosas estén en orden. Por último, revisa el plan de vuelo. Como vemos aquí, el dron no tiene una obstrucción hacia arriba. Si podemos ver con la cámara, hay algunos árboles cerca, por lo que estamos dentro del cultivo, pero no va a tener problemas en la línea recta. Entonces, aquí me dice que ya está completo la checklist, la lista de chequeo. Voy a decirle que comience el vuelo. Ahí ya va a alcanzar la altura de 45 metros. Ahí se pasó, están 48 metros aproximadamente y ya él va a comenzar a desplazarse a cada uno de los puntos que le definimos en el polígono. Si vemos aquí en pantalla, él nos va a ir mostrando hacia dónde va el dron. Por ejemplo, ahí llegó a ese punto máximo de vuelo y ya se comienza a desplazar. Veanlo, repitiendo tal cual esa misma línea que acabamos de ver en pantalla, él la está realizando en el aire. Listo, ahí ya llegó el dron, sano y salvo. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a procesar todas las imágenes que recolectó. Aquí ya nos sale que capturó las imágenes y lo que vamos a hacer es conectarlo al computador, procesar las imágenes y luego pasar las ARGIS para que veamos lo que podemos lograr con un tipo de imágenes como estas. Ya nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!